La lealtad de un pistolero, se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario, a los que traen la mira Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan sus vidas, y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino, de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba, y él emprendió su camino Y barrifarse su suerte, a buscar aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe, y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca, por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquista, para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero, para regalarle un carro Disculpenme usted señor, esos presentes son caros Abre la cajuela jefe, y este es mi humilde regalo